Betsy Drake desmiente oficialmente los rumores sobre Cary Grant La actriz, escritora y psicoterapeuta Betsy Drake estuvo casada con el famoso galán de Hollywood, Cary Grant, entre 1949 y 1962. Al parecer, Grant vio por primera vez a Drake en 1947, mientras ella actuaba en Londres. Ambos iniciaron una relación cuando regresaban a Estados Unidos en el RMA's Queen Mary. Ante la insistencia de Grant, Drake firmó un contrato cinematográfico en RKO Pictures. En su primera película compartió pantalla con Grant en la comedia romántica Every Girl Should Be Married, que llegó a los cines en 1948. Durante el tiempo que pasaron juntos, Drake y Grant practicaron yoga trascendental, misticismo e incluso drogas psicodélicas. Aunque se divorciaron en 1962, mantuvieron una estrecha amistad, a pesar de haberse casado cinco veces y haber salido con innumerables mujeres. Persisten los rumores sobre la sexualidad de Grant y muchos insisten en que era bisexual. Betsy Drake falleció a los 92 años en 2015, pero en los años que siguieron el fracaso de su matrimonio con Grant, negó sistemáticamente que su ex marido fuera otra cosa que heterosexual. La tranquila vida en común de Grant y Betsy Betsy Drake vivía con Cary Grant en Palm Springs, en una idílica casa española diseñada por el famoso arquitecto John Byers. Habiendo sido amigos de Terry y Ernie Dunleavy, los promotores de la comunidad planificada Bermuda Dunes, Drake y Grant se sintieron obligados a invertir en la empresa inmobiliaria en cuanto se mudaron. Se dice que su presencia impulsó significativamente el interés exterior por la urbanización. Vivían en Palm Springs desde el principio de su relación. Muy pronto los medios de comunicación empezaron a fijarse en su presencia en la comunidad. Drake nació en París, Francia, de padres expatriados y familia acomodada. Su abuelo abrió el prestigioso Hotel Drake de Chicago, pero perdió todo su patrimonio en el crack bursátil del 29. Por aquel entonces Drake regresó a París, donde tuvo una educación un tanto caótica y nómada que acabó llevándola a Nueva York. Allí fue seleccionada por Elia Kazan para ser miembro fundador del Actors Studio mientras estaba a bordo del Queen Mary. Grant quedó prendado de Drake cuando regresó a Hollywood. Se puso en contacto con Davis Xenic, que acabó fichándola para la RKO mientras protagonizaba junto a su futura esposa, Every Girl Should Be Married. Durante este tiempo su relación floreció. Culminó con su boda el día de Navidad en 1949. Al parecer, en un principio, Grant se contentó con retirarse al desierto, aunque se rumorea que fue Alfred Hitchcock quien le convenció para que volviese al cine. Pero hasta qué punto esto es cierto, es discutible. Sea como fuere el año anterior a que Drake y Grant arrojaran aquellos anillos de oro al lago Bermudas, éste se encontraba en España rodando El Orgullo y la Pasión. Cuando Drake fue a visitarlo, estaba manteniendo un romance con la nueva sensación del cine italiano, Sofía Lorraine. Que, ojo, era 30 años más joven que él. Después de enterarse de su infidelidad, Drake, de vuelta a Estados Unidos, para evitar acabar en los periódicos de cotilleos, dejó Italia. Estuvo a punto de morir en un naufragio. En su camino de regreso a América, Drake abordó el malogrado SS Andrea Doria, que se dirigía a Nueva York. Iba repleto de docenas de turistas y viajeros acomodados. Drake navegó en primera clase, ocupando un camarote individual en la cubierta del barco. No muy lejos de la costa estadounidense, chocó con otro barco llamado Estocolmo. Drake se estaba preparando para acostarse cuando sintió un enorme estruendo. Todo salió volando en su camarote, lo que la obligó a vestirse rápidamente y dirigirse a cubierta. Tras aguantar varias horas, Drake fue rescatada afortunadamente por el transatlántico francés, Lille de France. Un año después, mientras visitaba a Granton en el rodaje de la película de 1957, An Affair to Remember, contó su angustiosa experiencia. Según su relato, tras vestirse, cruzó descalza la cubierta del barco y se dio cuenta de que estaba en el lado equivocado del buque para ser rescatada. Para salvarse, tuvo que bajar al otro lado, ya que el barco se hundía en esa dirección. Sin embargo, allí estaban los botes salvavidas. Según las noticias de la época en que Drake perdió todas sus pertenencias en el naufragio, incluyendo un extenso manuscrito que había escrito en España y todas sus joyas, el drama de su experiencia en el barco acabó eclipsando cualquier chisme que los periódicos pudiesen haber cubierto en relación con el romance de Carrie con Sofía Loren. Grant y Drake tenían la intención de vivir una existencia pacífica en el desierto. Con el tiempo, ella obtuvo un máster en educación en Harvard, siguió escribiendo y a pesar de su experiencia cercana a la muerte en el Andrea Doria, Drake realizó frecuentes viajes a través del Atlántico antes de acabar finalmente en Londres, donde vivió el resto de su vida. Aunque Drake deseaba desesperadamente complacer a su marido y estaba, según todos los indicios, encaprichada de él, hizo que Grant se durmiese. Según una demanda de divorcio de 1962, Grant solía quedarse dormido justo después de cenar y prefería ver la televisión en lugar de hablar con ella. En pocas palabras, Drake aburría tanto a Grant que podría decirse que lo dormía. No solo eso, sino que su mirada se desviaba a menudo después de enamorarse de Sofía Loren. Toda esperanza que Drake pudiese haber tenido alguna vez de que viviese en un cuento de hadas. Happily Ever After se fue por la ventana. Cuando finalmente ella decidió que ya era suficiente, se divorció de él. Drake no solo dejó atrás a su marido, sino también la ciudad que los unió en primer lugar, Hollywood. Después de divorciarse de Grant, Drake siguió tomando el SD para recuperarse del trauma que le había causado el divorcio. Después se convirtió en terapeuta infantil especializada en psicodramas. Tras mudarse a Londres, siguió trabajando en ese campo durante muchos años antes de fallecer a los 92. En 2015, antes de morir, Drake dejó las cosas claras. La última aparición de Drake en la pantalla fue en un documental de 2005 titulado Cary Grant, A Class Apart. En la película reflexionaba sobre su tiempo con Cary, tanto en Hollywood como en Bermuda Dunes. Sin embargo, uno de sus momentos más memorables en la película fue su desmentido de los persistentes rumores que afirmaban que Grant era bisexual. Por todo lo que vio y experimentó, Grant solo sentía atracción sexual por las mujeres. Y teniendo en cuenta su larga lista de amantes y esposas, no debería sorprendernos. Muchos han especulado y se han escrito varios libros de gran repercusión sobre la supuesta relación de Grant con el actor Randolph Scott, con quien vivió de forma intermitente durante 12 años. Grant negó sistemáticamente los rumores de que la relación entre él y Scott fueran algo más que algo platónico y nadie ha sido capaz de presentar pruebas que indiquen lo contrario. No solo eso, sino que cuando Chevy Chase hizo un chiste sobre la homosexualidad de Grant en televisión en 1980, Grant le demandó por calumnias, obligando al cómico a retractarse de sus palabras. Cary Grant falleció tras sufrir un derrame cerebral la noche del 29 de noviembre de 1986. Tenía 82 años. Aunque su matrimonio y el de Betsy no duró, afortunadamente pudieron mantener una amistad después de seguir caminos separados. Y ahora es el momento de saber de ti. ¿Sabías que Betsy Drake estuvo a punto de morir en un naufragio? ¿Sabías que introdujo a Cary Grant en el LSD? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Y no olvides que si te ha gustado el vídeo puedes darle un me gusta y compartirlo. Nos ayudaría mucho. Nada más, nos vamos. Un saludo y muchas gracias.